¡Hola chiquiscientos! ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Estefani y esto es Chiquiscientos. El día de hoy nos encontramos con la ingeniera Naui Sánchez. ¿Cómo estás, Naui? Es un gusto en conocerte. Yo muy bien, hermosa. Gracias por invitarme. De nada. Naui, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres, qué estudiaste y a qué te dedicas? Sí, pues mira, yo soy de Chalco, Estado de México. Estudié ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, pero actualmente también estudio la carrera de psicología. Y actualmente también me dedico a dar asesorías para huertos urbanos y todo lo que tenga que ver con producción. Y también doy clases a niños desde preescolar hasta secundaria. Entonces, hago muchas cosas. Naui, ¿desde que eras niña siempre te gustó la ciencia? Pues fíjate que no realmente, o yo no sabía, hasta que entré a la secundaria y empecé a conocer un poquito más acerca de experimentos o de cómo se aplicaba la ciencia. Pero antes, como que no lo visualizaba tanto. ¿Por qué crees que a muchas personas no les gusta o se las hace aburrida la ciencia? Yo creo que no lo visualizan. A veces no contamos, o no, sí, algunas personas no cuentan con el entorno adecuado para poder visualizar a la ciencia. Desde tu punto de vista, ¿la forma en que se les enseña la ciencia a los niños es la correcta? No, no creo que haya una forma correcta. Creo que depende mucho del contexto social de los chicos. Yo te digo, he trabajado mucho con preescolar, con primaria, con secundaria. Y a veces cambia mucho dependiendo de dónde estemos, dependiendo del entorno. Sí, yo creo que va más por conocer a los chicos. Nahui, ¿qué te motivó a estudiar una ingeniería? Ah, pues que la ingeniería te ofrece como que el no por respuesta no entra dentro de la ingeniería. O sea, a mí me dicen, es que hay que plantar un, hay que hacer producir un mango en invernadero, pues vemos la forma en que lo podamos producir. O de un, cualquier reto que le pongas a la ingeniería es, es como la ingeniería te ofrece varias soluciones a problemas. Por eso, este, me decidía a estudiar en principio una ingeniería. ¿Cuál crees que ha sido tu principal logro como una mujer dedicada a la ciencia? Híjole, yo creo que transmitirlo. Yo creo que el poder transmitir esa, esa, esa fascinación por, por la ciencia, por la ingeniería, por la solución, la resolución de problemas. El poder, el hecho de poder transmitirlo y ver lo que, y ver que mis alumnos, este, les llegó una chispa de eso. Para mí, eso es mi gran logro. Nahui, ¿ha sido difícil como mujer tu carrera? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo, yo creo que la agronomía, la ingeniería en agronomía se visualiza poco. También otras carreras, ¿no? También otras ingenierías, pero, pero sobre todo en México, la ingeniería en agronomía, en agricultura, entrar a ese mundo muy de hombres, ha sido un poco complicado, pero, pero ya en estos nuevos tiempos, nada, nada que no podamos superar. ¿Nos puedes platicar qué es y cómo surgió Neshia Love, divulgadores de la ciencia? Sí, bueno, mira, te platico. Yo entré hace un año, entonces hay compañeros que entraron, que, que, que fundaron. Lo funda un chico que es biólogo, se llama Alan. Él, pues, tiene una inquietud, porque justamente ve a estos chicos de pauta y dice, órale, qué padres, qué padres chicos que están haciendo ciencia, que se están interesando, etcétera. Yo quiero hacer lo mismo de este lado de, de, del mundo, que es el oriente del Estado de México. Entonces, eh, decidió formar Neshia Love. Y hace un año yo pude entrar y, y estamos haciendo club de ciencias, este, también para los chicos del oriente del Estado de México. Y, y, y así nace, nace Neshia Love, con una idea de ver a los chicos que estaban haciendo, este, que estaban haciendo ciencia en pauta. ¿Qué actividades tienen, tiene Neshia Love, para niñas, niños y jóvenes? Pues, mira, para niñas y niños, principalmente, eh, desde mi punto de vista, está Club de Ciencias. Eh, Club de Ciencias, este, buscamos que vean, que los chicos estén haciendo experimentos, que se interesen mucho en la ciencia. Sobre todo los chicos del Estado de México, del oriente del Estado de México, porque, pues, aquí somos, ¿no? Eh, pero si otros chicos se pueden, si quieren unir, también son bienvenidos. Para jóvenes, eh, tan, yo creo que está más Facebook, hacemos infografías, ahorita que está lo de la pandemia. Cine, debates, exposiciones, vamos a ferias de la ciencia. O sea, hay, hacemos varias cosas, varias, varias, exposiciones también, este, de ilustración científica, debates. Hay una amplia gama. Uh-huh. Con la nueva realidad que ahora vivimos, ¿qué era Neshia Love para seguir divulgando la ciencia? Pues, fíjate que ahorita, eh, todo lo que fue la divulgación en medios, en redes sociales, pues, ha sido bastante, bastante buena. Parece que ya tenemos más seguidores, este, ahorita el nuevo reto de la parte del Club de Ciencias es poder hacer el club desde, desde las plataformas virtuales. Y estamos haciendo todo lo que podemos para que eso sea una realidad, ya estamos, estamos, eh, a punto de concretarlo. Entonces, este, pues, poniéndonos las pilas. Sí. Nahu, ¿y si tuvieras un poder, cuál sería y por qué? El poder de estar en equilibrio, sí, de poder ser un ser humano que esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque considero que es lo mejor para poder vivir en este bello mundo. Navi, ¿cuál es tu planta y tu animal favorito? Ah, mi planta favorita, la dahlia. Creo que es hermosa la dahlia, es comestible, es la flor nacional, a mí me encanta. ¿Y mi qué? Y la animal favorito. Y mi animal favorito, eh, no sé, puede ser el perro. Sí, acompañan mucho. ¿Cómo? ¿Tienes alguna película favorita de ciencia? ¿Una película favorita de ciencia? Pudiera ser, cuál, 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 cuál. Me gusta mucho, híjole, ¿qué te crees? Bueno, de ciencia, tal vez más de ciencia social. Soy yo, mis películas favoritas vienen más de ciencias sociales. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta de Woody Allen. Ah, se me fue su nombre. Media noche en París, ya me acordé. Media noche en París, me gusta mucho. ¿Cuáles son tus planes y proyectos a futuro? ¡Uy, muchísimos! Uno de mis planes, que ahorita me gusta mucho, es que justamente, junto con unos compañeros, estamos emprendiendo un proyecto social que puede ayudar mucho desde el punto de vista de producción, puertos urbanos, etcétera, y también, este, asesoría en cuanto, asesoría psicológica a la comunidad. Entonces, ese es un proyecto. Tengo otro proyecto de educación, de educación infantil, este, en el que también estoy trabajando mucho, porque estamos haciendo homeschooling, a lo mejor tus papis conocen esa parte, pero estamos haciendo muchísimas cosas. Nahuina, ¿puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan sobre tu trabajo en Nexty Lab? Sí, por supuesto. Nexty Lab, pues, está en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y también tenemos otra página que se llama Club de Ciencias Ixtapaluca, y también es de Nexty Lab, y también estamos subiendo contenido, y también es buenísimo para que los demás, para que los chicos se animen a entrar a nuestro Club de Ciencias, porque de verdad es que estamos preparándolo para que los chicos se animen y lo disfruten muchísimo. ¿Qué propones para que más niñas y niñas se acerquen a la ciencia? Que puedan encontrar un contenido divertido, que les guste, que les apasione, que sus papás conozcan a sus hijos, para que de esa manera también ellos nos puedan acercar a eso. Bueno, muchas gracias, Nahuina, fue un gusto en conocerte, y gracias por la entrevista. Muchas gracias, hermosa. Adiós. 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 Adiós.